Muy buen día. Mi nombre es Silvia Diosa Centeno y comparto con ustedes el trabajo de investigación titulado Nivel de Bienestar Psicológico en Pasantes de Enfermería en el Ciclo Académico de Servicio Social. Es un trabajo que se efectuó en el Hospital General de Zona Número 24 de la Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Introducción. El bienestar psicológico se encuentra ligado a la percepción subjetiva que tiene el individuo respecto a diversos puntos como son sus logros, su grado de satisfacción personal, su juicio cognitivo y crecimiento personal. Afrontar escenarios reales como pasante es una condición de estrés que puede generar inestabilidad psicológica, física, económica e incluso de interacción con el resto del equipo de salud. Esto compromete el desarrollo de las competencias que se requieren dentro de la práctica asistencial, generando consecuencias sobre el bienestar psicológico. Se requiere, por lo tanto, controlar la intensidad con que se perciben estos factores estresantes mediante intervenciones que permitan dotar de habilidades y estrategias orientadas a este fin. Diversos autores han abordado esta problemática que se presenta en los distintos escenarios educativos. Abordar los cambios en el tiempo es de relevancia en el ámbito educativo, dada la naturaleza temporal y contextual del constructo de bienestar. La propuesta de Carol Riff, que se adoptó para la presente investigación, nos permite determinar la variable de bienestar psicológico de manera multidimensional, como son a través de las mismas dimensiones de autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal y propósito en la vida. Existiendo, entre estas, variables que se correlacionan y que están consideradas dentro de la presente investigación. Objetivo del estudio. Determinar el nivel de bienestar psicológico en pasantes de enfermería, en el ciclo académico de servicio social. Material y métodos. Diseño. Se trata de un estudio de tipo multicéntrico, descriptivo, correlacional, longitudinal, tipo panel y prospectivo. En lo que respecta al instrumento, este se aplicó a 85 pasantes al inicio y al término del servicio social de dos sedes. Se les aplicó una carta de consentimiento informado, la escala de bienestar psicológico de Carol Riff, que tiene un alfa de crombach de 0.85. Asimismo, se les aplicó una cédula de datos sociodemográficos. Para el análisis estadístico se empleó estadística de tipo descriptivo con pruebas de normalidad, prueba de Wilcoxon y Pearson, apoyados del paquete estadístico SPSS en su versión número 24. Las variables de estudio fueron dos. La propia de bienestar psicológico con sus dimensiones, que fue autonomía, dominio del entorno, autoaceptación, relaciones positivas con otros, crecimiento personal y propósitos en la vida. Y la sociodemográfica, que incluyó edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, promedio escolar, unidad sede de adscripción, lugar de residencia y trabajo adicional. Resultados Por lo que se refiere, a nivel de estudios se obtuvo que el nivel técnico tiene un 24.7%, nivel licenciatura 75.3%. Si trabaja actualmente, 68.2% respondió que no, mientras que un 31.8% sí trabaja. En el sexo femenino se obtuvo 78.8% y en masculino con 21.2%. Por lo que respecta al puntaje global al inicio y al término del servicio social, se obtuvo con puntaje elevado al inicio un 69.4%, mientras que al final solo 7.1%. Con puntaje alto al inicio fue de 28.2% y al final de 89.4%. Por lo que respecta a puntaje medio y bajo, se obtuvieron mínimos porcentajes tanto al inicio como al término del servicio social. Por lo que se refiere, al nivel de bienestar psicológico, pero por dimensión, al inicio del servicio social, el puntaje alto destacó en las dimensiones de propósito en la vida, con 83.5%, crecimiento personal con 78.8%, autoaceptación con 64.7% y dominio del entorno con 63.5%. Con puntajes medios, lo que destacó fue relaciones positivas con 52.9% y autonomía con 44.7%. Por lo que respecta a puntaje bajo al inicio del servicio social, se obtuvieron porcentajes mínimos. Al final del servicio social, las puntuaciones que más se destacaron con puntaje alto fueron propósitos en la vida con 62.4% y autoaceptación con 56.5%, mientras que los puntajes medios al final del servicio social que más se destacaron fueron autonomía con 81.2%, dominio del entorno y crecimiento personal con un porcentaje de 69.4% respectivamente y 65.9% con relaciones positivas. En relación a la significancia estadística por dimensiones, se obtuvo que autoaceptación presentó un puntaje de 0.018 de significancia, relaciones positivas con 0.040, mientras que autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal y propósitos en la vida fue la puntuación de 0.00 de significancia estadística. Por lo que se refiere a la asociación entre autoaceptación y promedio de calificación, se obtuvo con Pearson un puntaje de 0.037. Conclusiones. El bienestar psicológico puede afectar la salud del ser humano, que puede estar influenciado por diversos factores, entre los que destacan el contexto, el ambiente, los grupos sociales y todos aquellos eventos no esperados que provienen de eventos naturales o de otra índole, como en el caso que se presentó con estos alumnos, fue el inicio de la pandemia. Y vivieron todo este trance, reflejándose en las puntuaciones que ya mencionábamos anteriormente en relación a los puntajes iniciales y finales del servicio social. Los alumnos, en su mayoría con nivel licenciatura, reconocen y aceptan sus errores y aciertos, consideran su vida anterior como positiva, pese a las circunstancias y sucesos que han vivido. Se consideran capaces de influir sobre el contexto que les rodea, asuman responsabilidades en su desarrollo profesional, conciben que su vida tiene sentido y significado, asimismo se visualizan con mejoras AFTUR. Al corroborar la asociación entre variables, en la segunda medición se obtuvieron mínimas puntuaciones. Pese a las diferencias estadísticamente significativas que se revelaron en el presente estudio, es evidente que diversos sucesos pueden modificar la estabilidad emocional del pasante, asimismo su desempeño y desarrollo de habilidades en los alumnos en procesos formativos. Con esto concluyo mi presentación, comparto parte de mi bibliografía y pues les agradezco a todos su presencia en este foro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.